La voz de aquellos que no tienen voz sin censura, Rafael Ventura con Julio Clemente. Adelante Ventura. Julio, quiero felicitar al Dr. Juan Oviedo por su labor filantrópica. Fíjate, la casa esa que se le hizo a la niña. Una casa esa, la casa que se le construyó. Sí, pero, por Dios, no tenemos tiempo para relajo. Mira, la casa que se le construyó, que agarraron a la niña, la tiraron en la guagua, que le comieron el bizcocho, que la maltrataron, que hubo que comprar un solar y se la están construyendo. El Dr. Juan Oviedo está haciendo alrededor de tres casas. En ese mismo. Claro, claro. Entonces, es una labor filantrópica que hay que resaltar. La ayuda a personas de escasos recursos con raciones de alimento, con lentes y con útiles escolares. A mí, personalmente, siempre me ha apoyado en este segmento. Tiene mucho compromiso social. Sí, tenemos que resaltar esa labor filantrópica del Dr. Juan Oviedo. Mira, ¿con quién está comprometido Danilo Medina? ¿Con el país con el que lo escogió o con el comité político de su partido que le ata las manos? Por los dos. Que le ata las manos. Oye, porque la gente no votó por el comité político, fue por Danilo. Ahí no estaba Bauta Roja Gómez en la elección y la gente no votó por él. No se va a arreglar. La gente no, pero oye, que lo votaron por ellos. Entonces, ¿por qué no lo tenemos que chupar para siempre y regalarle la Secretaría de Medio Ambiente a un funcionario, nada más porque pertenece al comité político? Yo pienso que deben de nombrarlo y si no dan resultado deben de cambiarlo. Porque el PLD tiene que ser, tiene que razonar mucho mejor que de la forma que lo está haciendo. Obligando a los presidentes a mantener a los miembros del comité político en el Estado. Aunque no den resultado. Mira cómo estamos sin deporte. No hay deporte en el país. No se ha desarrollado el deporte durante el gobierno de Danilo Medina. Porque nos obligaron a regalarle la Secretaría de Deporte a Jaime David, que era de Medio Ambiente. Tiene que salir el presidente los fines de semana a nombrar comisiones para reforestar los fríos. Porque Medio Ambiente no hace nada. Mira cómo está la superintendencia de banco. Porque si los, de seguro, de seguro, porque si sacan a Euclides de ahí y le quitan el apoyo a Danilo en el comité político y Danilo necesita el apoyo de esa gente, entonces esos votos no salen demasiado caros a todos. Es un organismo colegiado. No, porque usted lo dice por el amonismo, hermano. No, no, el amonismo no. Es realidad. Es un organismo colegiado y él se debe a esa colegiatura. Seguimos con Beto Peláez que está aquí. Madre mía.